Hola amigos, ¿cómo están? Viernes 18 de agosto. Ya no solamente es la oposición la que cuestiona el nombramiento de la nueva ministra de las culturas, ya no solamente es la mayoría de los chilenos a través de las redes sociales o en la calle, con las personas que conversen, la mayoría está o en contra del nombramiento de la ministra Redondo, o al menos con dudas. Pero ahora quienes la están cuestionando son el gremio de funcionarios de la subsecretaría de las culturas, de las artes y las culturas. Gremios, trabajadores de la subsecretaría de las culturas, están cuestionando a la ministra Redondo. Miren, gremio de funcionarios y arribo de Carolina Redondo a culturas. En la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el nombramiento de Carolina Redondo generó suspicacias. Desde la Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y el Arte, ANFU Cultura, reaccionaron al nombramiento de la actriz Carolina Redondo como nueva ministra de las culturas, las artes y el patrimonio. Como Asamblea Nacional, preocupa que el Estado siga siendo el botín de la contienda política y que autoridades sigan siendo nombradas por cuoteo político sin considerar trayectoria ni calificación. Atribuciones, que es lo que yo le he dicho en varios videos, atribuciones para el cargo. Señalaron ayer a través de sus cuentas oficiales, horas después del cambio de gabinete en la moneda. En diálogo con el portal de Clínic, Jorge González, presidente de la Asociación Gremial, profundizó en sus dichos. Nos declaramos en estado de alerta por el cambio de autoridades del gobierno. Nos preocupa la falta de experiencia y el conocimiento de la función pública de Carolina Redondo. Y lo mismo con la reciente nombrada subsecretaria Noela Salas. Señaló González. Es lo que les digo yo. Esta nueva ministra, la ministra Redondo, no tiene los pergaminos para estar de ministra. No ha sido dirigente, no ha ayudado a las poblaciones. Tampoco no ha tenido una dilatada carrera como diputado, como concejal, como alcalde, como senador, como asesor en algún ministerio. No tiene una vida política tampoco. Ni social, ni política. De hecho, la única fundación en la que participó... No sé, pues, ¿qué quieren que les diga? Y a mí, vuelvo a insistir, me da lo mismo que ella antes sea actriz y que haya actuado en infieles y que haya hecho algunas escenas un poco subidas de tono. No me da lo mismo eso. Me da lo mismo. Ya tenemos que nosotros también ser adultos y dejar de ser cartuchos y ser pacatos. Ese no es el problema. El problema es que esta señorita no tiene ni los pergaminos, ni las atribuciones, ni nada para ser ministra. El cargo de ministro es un cargo que uno se lo debe ganar, me imagino yo, a través de años de experiencia, ya sea en el mundo privado, en el mundo público, siendo presidente de alguna organización importante, o de alguna empresa, o en el mundo político empezando de abajo, ayudando a los dirigentes sociales, ayudando a la gente de las poblaciones, o siendo concejal, o consejero regional, o diputado, o senador, o algo. O tener magíster, título, ella es actriz y profesora en un pro universitario, que no tiene nada de malo, nada de malo, pero no tiene experiencia. Ninguno de estos muchachones tiene experiencia. Muchachones, como dice una amiga por ahí. Ninguno de estos tiene experiencia. Ninguno tiene experiencia. Ninguno. Y para mí, esta señorita está, porque es amiga de la pareja de Boric, porque le hizo campaña a Boric, y no estoy mintiendo, de hecho, es activista política, porque su papá es un octubrista, porque lo más probable es que ella también sea un octubrista, recordemos que el papá, a programa que va, llega a llorar de la rabia, del veneno que tira. No es la persona idónea para el cargo, amigos míos, sin contar que al día siguiente, ya se supo que hay conflictos con fundaciones donde ella está directamente vinculada. Cuídense, que termine hasta luego.